Sabanero Off-Road Gracias a todas esas personas que ya se están conectando, que nos siguen pues desde varias, desde varios lugares, desde varios lugares de nuestra, hoy tenemos una invitada bastante especial, por primera vez tendremos a México, a México de invitados, primera invitada de México que nos acompaña, una invitada bastante singular, es driver de baja, ¿cierto? De los Tetespects y del UTV, que vamos a darle aquí, llegó Rafa, vamos a darle entrada. ¿Cómo está Rafa? Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Todo muy bien? Muy bien, muy bien, gracias a mi Dios, muy bien, excelente. Pues aquí contento aquí que se me cayó esto, pero bueno, que estamos bien, que es lo importante. A esta hora de la tarde ya está con nosotros, Harold Hernández, Fatos, David Campos, que se vienen conectando, les decía un poco a nuestros seguidores, que es la primera vez que tendremos a México, hoy está jugando México. Con un muy, muy buen visitante, este, Offroad Baja664, se conecta también, Jorge Vitola, saludo de Toluz Sucre, gracias por estar conectado a esta hora, David Giraldo, Rafael Mezquita, bueno, en fin, ya tenemos ya bastante público. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, estamos transmitiendo en el momento para Facebook Live y para Instagram Live, entonces pues, gracias a Dios estamos aquí, que nos tienen esta tarde y que podremos mostrarle a las personas algo, algo bastante bueno, porque lo que tenemos hoy es excepcional. Mira, lo que tenemos hoy es una locura, esto va a romper paradigmas, esquemas, la gente no lo va a poder creer, porque la señorita Jessica es de apellido López, y es un apellido muy importante en México, ¿no? Una generación más de corredores, ¿no? Una generación más, y en su caso además es del sexo femenino, es una señorita, además muy joven, ya lo vamos a decir, ¿no? Me parece, o sea, con la edad que tiene, la experiencia que tiene, mi hermano, o sea, no te quiero hablar a los 25. Total, totalmente, no, de hecho, si comenzó a sus 11 años, pues, y que ahora vamos a hablar mucho de su historia. No lo digas, no lo digas, no lo digas, imagínate. Te adelantaste una de las sorpresas. Imagínate, ya que empezamos adelantando. Entonces, sin más preámbulo, vamos a darle aquí entrada a nuestra gran invitada del día, Jessica López. ¿Cómo estás, Jessica? Hola, muy bien, gracias a ustedes. Excelentemente bien, excelentemente bien. Oye, Rafa, primera vez que no nos dice usted. Sí, lo logramos, lo logramos. Lo logramos, exactamente. Yo le dije que nosotros somos jóvenes, lo que pasa es que para esta ocasión ya somos asintomáticos. Ahora la moda y el término es asintomático, yo soy joven, pero ya soy un poco asintomático, pero soy joven. Mira, Jessica está muy bella hoy y además viene acompañada, ¿no? El paisaje que está detrás de Jessica ya da un aviso de lo bien que la vamos a pasar hoy. Totalmente, cierto, totalmente, cierto. Bueno, Jessica, ¿cómo estás hoy? Cuéntame. Muy bien, muy emocionada y agradecida por esta oportunidad que ustedes me están brindando. Pues bueno, la oportunidad y como te decimos siempre, tú nos las estás brindando porque prestan la atención a dos locos que no sabes quién son, que son colombianos, que son locos igual. Y pues finalmente prestarte para esto, pues de verdad que todos los aplausos son para ti, ¿no? Y las gracias son para ti. Bueno, Jessica, ya Iván y yo sabemos algo de ti, pero bueno, la primera pregunta es obligada, ¿no? Cuéntanos a nosotros y a las personas que nos están escuchando hoy, que ya hay bastantes personas conectadas, gracias a Dios. Jessica, ¿cómo es? ¿Cómo fue esa primera carrera? ¿Cómo son tus inicios? Obviamente habla un poquito de tu papá para que la gente entienda, pero bueno, échanos el cuento de esta primera carrera que me parece un cuento espectacular. Pues mi papá desde hace 25 años aproximadamente ha estado en esto de las carreras y pues claramente mis hermanos y yo también, mi mamá también. En 2014 me parece hubo una carrera a beneficio del cáncer de mamá en la que mi mamá iba a participar y recuerdo que fuimos a recorrer y teníamos un rino. Un rino no levanta más de 30 millas. Recuerdo que le dije a mi papá que quería darle una vuelta a la pista porque pues era algo que a mí me gustaba y le dimos la vuelta y yo estaba emocionada y quería correr y quería correr. Y mi papá de, no, ese carro no es para carreras. Yo estaba aferrada de que quería correr, tenía 10 años y así quedó. Pasó la carrera, los días pasaron, pasaron los meses y mi papá me consiguió un Racer 1000 y ya me lo arregló para correr. Y afortunadamente el siguiente año, 2015, ya a mis 11 años, pude participar por primera vez en esa carrera. Bueno, imagínate. A los 11 años corriste tu primera carrera. Ok, y cuéntanos más de esa carrera. ¿Cómo estuvo la carrera? ¿Cómo te sentiste? Esa primera largada, esa primera llegada. O sea, ¿y de qué posición llegaste? Díselo a la gente, ¿no? Pues estuve bien nerviosa desde el inicio. Era, pues ahora sí que un sueño cumplido, un paso para lo que yo quería seguir viendo, para lo que me gusta. Y afortunadamente, aunque fue muy difícil, porque pues ahora sí que era la primera vez compitiendo contra personas, contra mujeres en este caso, logré obtener el primer lugar. Fue una sorpresa porque llegamos a la meta y pues está, mi mamá ya había llegado, estaban todos festejando y no, que al parecer quedaste en primero y muy emocionada, la verdad, fue lo mejor que pude pedir. Bueno, pues mi papá orgulloso, me dijo que él pues él sabía que yo podía lograrlo, que estaba muy orgulloso, igual mi mamá estaba muy orgullosa, que y pues no faltan los comentarios, ¿no? Que ya lo traí en las venas. De hecho, de hecho, oye lo que pasa, Arleth Gómez es tu mamá, ¿cierto? Tú eres López Gómez. No estoy escuchando a... Arleth López. ¿Y ahora sí me escuchan? Sí, no sé qué es lo que está pasando. Ok, bueno. Perdí ya. Dale, Arleth López, tu mamá, ¿cierto? A Arleth Gómez. A Arleth Gómez, de hecho ya está conectada y dijiste algo que casi que la primera carrera desplazas a tu mamá, pero pues el año siguiente corriste, ¿no? Sabemos que tu mamá compite, ¿cierto? Y que obviamente el nivel de tu mamá es bastante alto. Posterior a que tú comenzaste pues con esa carrera, ¿qué categoría comenzó a correr tu mamá, Arleth? Mi mamá corría la categoría Open, son carros como clase 1, clase 8, trophies, specs. Mi mamá corría esa categoría y pues yo comencé en UTV, en un UTV y ya con el tiempo se nos dio una oportunidad que no sé si quieren que la diga de una vez o nos esperamos más adelante. No, claro, dale, dale, suéltala. Pues, mi papá me dio la oportunidad de manejar el Traffic Track Spec, que es este que está detrás de mí. Fue muy emocionante y muchos nervios porque era un carro mucho más rápido del que yo estaba acostumbrada a manejar. Claro. Incluso la primera vez que lo usé, lo estrené y me volqué. Caramba. De hecho, yo sabes una cosa, por ejemplo, acá en Colombia es poco común, mucha gente ve carreras de baja, pero es poco común encontrar, de hecho, carros medianamente que se acerquen a lo que los Tetespec, los Trophy o al menos el UTV que tienen, ¿no? Pero, como hay mucha gente que nos está viendo, de hecho, nos están viendo por Facebook, en Facebook ya tu mamá por ahí la vi. Está Karina Carrillo de Zavala, está Juan Francisco Díaz Estrada, que te saluda desde Mexicali. Está también Angélica Guzmán, está Carlos Eduardo Hernández, por Instagram nos sigue Corinne Ganet, Vanessa Esqueda, Brian Rivera, Land Cruiser Guatemala, ¿cierto? Pero quisiera, antes de seguir, que le hicieras a las personas una comparación entre lo que significa el Trophy y el Tetespec, porque realmente estéticamente son vehículos que se ven casi similares, pero tienen diferencias. Sí, pues, la principal diferencia entre ambos es el motor, ya que el Trophy Track Espec tiene un motor de Camaro, un LS3, y está original, así como, por así decirlo, sale de agencia, se le pone al Trophy Track Espec. La diferencia entre el Trophy y el Trophy, vendría siendo el motor, en el Trophy es un motor, se le llama hechicera, porque, pues, es un modificado, es un motor que fabrican compañías, en este caso, nosotros, conozco ciertos, ¿no? Dugans, el Rancho, diferentes, que fabrican esos motores especialmente para los Trophy, entonces, es la principal diferencia. Perfecto. Cuéntame una cosa también, ¿cómo llegas, cómo llegas al UTV, ¿cierto? Al UTV, porque obviamente, pues, sabemos de que estrenaste el TT, ¿y cómo llegas al UTV finalmente? Pues, fue lo primero, ¿no? Que no puedes comenzar en un carro grande sin previamente haber como obtenido reflejos o ciertos conocimientos en un carro más chico, como vendría siendo el UTV, entonces, pues, fue el primer carro que me tocó tener, en él aprendí, en él también tuve mis errores, y ahora sí que como dicen de los errores, aprenden, y sí, aprendimos un poco. Lo cual me parece sensato, ¿no? Tomando en cuenta la capacidad que tiene para pisar el acelerador la señorita. Totalmente cierto. No, y otra de las cosas, al principio dice, no, los rinos solamente levantaban 30 millas, y realmente, 30 millas, pues, por 1.6, son, ¿qué? 60, 70 kilómetros, tal vez, no, 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 mucho menos, ¿no? Pero eso, una cosa es ir en asfalto, y otra cosa, en definitivo, es ir en un, pues, en un terreno, obviamente, destapado. Y aquí ella lo dice así con esa naturalidad, y no me quiero imaginar cuánto levanta el UTV que tiene hoy en día, ¿no? ¿Cuánto, cuánto, cuánto levanta, o cuánto, hasta cuánto han llegado en ese UTV? En el UTV hemos llegado a 90 millas, a levantar 90 millas en, en terracería, en carrera, 90 millas. Ok, bueno, viste, Rafa, entonces, no me imagino cómo es la velocidad con Jessica. Jessica, como decíamos, incluso al principio, viene de toda una dinastía de pilotos, y creo que es más fácil preguntarle en su familia, o allegados a ella, quién no es piloto, o quién no lleva por las venas, ya sea etanol, gasolina, pues, cualquiera de los combustibles fósiles que existen, porque, de verdad, si hacemos las cuentas, su papá, Juan Carlos, es el piloto, comenzó en moto. Contemos, 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 corre, papá, corre, papá, ¿quién más corre en tu familia, Jessica? Mi mamá. ¿Tu mamá? Mis dos hermanos. Los dos hermanos. Son cuatro. La esposa de mi hermano. La esposa del hermano. Sí, próximamente, si Dios no lo permite, mi sobrino, ahí anda que le gustan mucho los carros, y le compraron un racer de pilas, y él, feliz en su racer de pilas. Ahí van seis. Y lo vimos en Instagram, ¿no? Ya dando de qué hablar, ¿no? El sobrino de Jessica en su racer de pilas. De hecho, de hecho, a ese punto iba, que, pues, obviamente, cómo no iba a salir piloto, o cómo no iba a gustarle si su mamá, su papá, sus abuelos, sus tíos, sus tías, pues, practican finalmente ese deporte. Pero es importante también ver algo. Mira, aquí te manda saludos Benji Sanjuanero, trabajando, pero viendo a tu sobrina. Dice que te está viendo, que te envía muchos saludos. Igualmente. Hay algo, hay algo, y es que usted se llama Pink Racing, ¿cierto? Pero pregunta uno, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? En este caso, la pregunta es, ¿qué fue primero? ¿Baja o todo lo que tiene que ver con los motores o el Pink Manufacturing? Y nos hablas un poquito también de la empresa. Ya considerándolo, yo creo que ambos fueron más o menos al mismo tiempo, porque, como lo mencionó mi papá hace 25 años, gracias a mi mamá, aunque a muchos han de haber pensado que mi papá ya traía de las carreras en la sangre. No, mi mamá fue la que le dijo, llévanme una carrera. Y, pues, gracias a mi mamá fue que mi papá conoció este deporte. Entonces, yo creo que mientras él comenzaba en motocicleta o mientras él comenzaba viendo los diferentes carros y motos que corrían, fue cuando le nació eso de tener algo que le diera para su hobby. Entonces, yo creo que ambos comenzaron al mismo tiempo, más o menos, unos meses de diferencia, pero yo creo que sí, ambos al mismo tiempo, porque de uno nace el otro. Ok. Y cuéntanos, háblanos de la empresa, porque es importante también destacar de que si bien Juan Carlos, tu papá, comenzó y tu mamá lo metió por el mal camino, si se puede decir, comenzó por las carreras, ¿no? Pero, obviamente, buscó una actividad que le diera dinero y no se salió desde el contexto, porque la empresa que hoy tienen ustedes es muy afín a eso. Explica, háblanos de la empresa, como tú dices. Ok, pues, mi papá comenzó trabajando con sus hermanos, que sus hermanos ya tenían talleres de torno, entonces, cuando él llega aquí a Tecate, pues, comienza poco a poco a hacer trabajos a carros, soldaduras, cosas así, transmisiones, para comenzar a tener algo con que comenzar su taller de, ahora sí de, de, es de, se llama precisión industrial, abreviado SPIN. Es mantenimiento industrial, también fabricamos piezas, fabricamos máquinas y, pues, la hacemos ahora sí que de todo un poco que tenga que ver con los fierros. Entonces, eh, eh, nuevamente, como les decía, ellos, eh, eh, don Juan Carlos no se salió del, 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 del tema, ¿no? Siguió cerca, haciendo algo cerca y, obviamente, me imagino que gran parte de la construcción de los vehículos que ustedes conducen, pues, eh, salen de, 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 de PIG Manufacturing, ¿cierto? Así es, muchas piezas, eh, que nosotros fabricamos y las probamos con nuestros carros y después las comenzamos a vender, mmm, por decirte. Bien probadas, ¿no, Iván? Bien probadas salen esas piezas, ¿no? Totalmente, a, 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 a 90 millas son, ¿noventa millas, eh? A, 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 a mucho, les mando muchos saludos muchos seguidores para Jessica sí, sí, totalmente de hecho merece mi respeto, merece mi respeto porque a los 11 años yo escasamente todavía olía a lápiz y a sacapunta y pues ya Jessica ganaba pues carreras que si bien no eran internacionales, eran carreras significativas y sobre todo a los 11 años a los 11 años los pilotos profesionales corren karting y ella estaba montada en un Tracer 1000 o sea, no hay comparación de una, ella comenzó por encima, entonces eso destaca más aún el nivel y obviamente el desarrollo el desarrollo de la vista, yo siempre he dicho y lo repito totalmente, nosotros los hombres somos unos seres básicos, pero la mujer es una computadora perfecta ella puede estar haciendo 20 cosas al tiempo, a mí no me pongas a comer chicle y a caminar porque o como chicle o camino entonces eso de hecho recuerda una piloto que tuvimos acá ella decía que ella que la mujer de hecho maneja un mayor ángulo de decisión las determinaciones son mucho más rápidas a veces son mucho más acertadas a muchos no les gusta o no les gustará esto que estamos comentando pero de hecho es así las mujeres tienen son un top ellas son diferentes ¿no? cuéntame algo aquí vas a preguntarle aquí vas a preguntarle oye lo que nos dicen los amigos de la cruzera 80 colombia dice a los 11 años yo jugaba con un serie 80 a escala entonces son vivencias son vivencias que van pasando vamos a ir saludando porque si no se nos va pasando tenemos a Toti Palma de Trailer Venture de Panamá a Eddie Terrier que está con nosotros que amarra 2110 que nos habla de Cincelejo en Mundo Casanova le mando un saludo muy muy especial a Rafa Gascon Carlos Pelícano que nos sigue en mi respeto Don Carlos Explore 4x4 Madi oye Madi mira ahora que nos muestren ese test no te preocupes vamos a ver si lo hacemos en tu serie 73 ya escudería 405 de Venezuela Hugo Ballesta de Cartagena desde Uruguay tenemos a Esteban Amarilla 01 que también está con nosotros a esta hora de la tarde en fin gente que se va a conectar por Facebook tenemos a Liz Tejada Alba Martínez María Jesús López la cantidad de gente que hay hoy porque tenemos a Jessica es una locura totalmente de hecho mira aquí está el mensaje de Liz Griselda también nos sigue Griselda Guillermina López está saludándote Luis Carlos Martínez Colón de Cincelejo gracias por estar con nosotros Luis Carlos en fin ahí está la gente revuelta Alma Gómez también María de Jesús López están con nosotros entonces bueno Rafa sigamos sigamos con Jessica no dejemos caer el tiempo Jessica cuál es la carrera más importante donde has participado o el campeonato porque además tengo entendido que has participado inclusive en campeonatos completos dile a la gente cuál ha sido el campeonato más importante para ti el que más te generó expectativas inclusive tengo por ahí el dato de que alguna carrera la ganaste a tu hermano y a tu mamá sí pues se ríe allá allá están con la risa yo creo que el campeonato fue de CODE ya que pues ahora sí que CODE fue quien me hablando de de organizaciones CODE fue quien me vio crecer fue ellos esta organización fue la que organiza Racing for Boots ellos han sido una familia ¿no? para nosotros porque conocemos a los organizadores y siempre bueno yo desde que me acuerdo los he visto mientras voy creciendo entonces ese año comenzamos primero así como pues vamos a ver cómo nos va en la primera carrera son cinco y nos fue bien logramos obtener segundo lugar por unos segundos y me acuerdo mucho de esa carrera porque era un americano de hecho pues se llama Kylie Chávez recuerdo que cuando me bajé yo pues llegué a trajito de él y dijo ¿cuántos años tienes? y ya que mi mamá le dijo cuando mi mamá le dijo que tenía catorce me parece catorce trece se quedó ¿qué? pues así comenzó ese año nos fue muy bien pero ya la última carrera fue cuando tuvimos problemas desde el inicio y pues ahora sí que lo importante era terminar porque estábamos empatados con el primer lugar en puntos éramos dos dos equipos Kylie de hecho Kylie Chávez estamos peleando ambos por el primer lugar estábamos peleando ambos por el primer lugar del campeonato te escuchamos te escuchamos ¿sí? ok entonces peleamos por el primer lugar del campeonato ambos Kylie y yo y al final la última carrera tuvimos problemas pero lo importante era terminar y mantener por lo menos ese segundo lugar y pues afortunadamente ahora sí gracias a Dios obtuvimos un segundo lugar en ahora sí que mi primer campeonato que decidí correr completo ok sabemos que de esa carrera tuviste dos años de seguido el primer puesto y el tercer año llegaste al segundo puesto ¿no? en ¿cuál perdón? en esa carrera de la que nos estás hablando ¿en Racing for Woops? sí sí en Racing for Woops mi primer año obtuve primero después obtuve segundo después cambiamos de carro y tuvimos unos problemas pero como esa carrera estaba a beneficio del cáncer de mamá era como lo importante era terminar y apoyar a la causa divertirse entonces dos años seguidos otra vez nos fue mal y no terminamos y ya después fue cuando me dijeron pues usa el SPEC a ver qué tal te va y competí contra mi mamá esa vez muy una carrera que la verdad no hay palabras para describir ¿por qué? pues es que mi copiloto era mi hermano Alexis y en el otro mi mamá iba con mi papá entonces ahora sí que era padres contra hijos todos contra todos sí y recuerdo que desde el inicio ay pasó de todo ¿no? incluso nos ponchamos y yo ya decía pues vamos a llegar en segundo mi mamá va bien adelante y pues ya iba concentrada en llegar pues ya nos habíamos ponchado habíamos perdido tiempo cuando comienzo a ver polvito y pues en esa carrera te toca volver a pasar a carro la categoría chicas porque no son muchas millas para un carro como un espectro entonces cuando vi rojito dije a ver y era mi mamá y ya me dijo mi hermano písale ya le pisé y dejamos a mi mamá atrás y ya cuando llegamos a la meta yo todavía venía dudando de que en serio ganamos y luego pues no yo mi mamá todavía y sí ganamos mira aquí nos hacen una pregunta por instagram los amigos de la crucer 80 cuál ha sido el mejor aprendizaje que te ha dejado el automovilismo ok a ver yo creo que el mejor aprendizaje que me ha dejado el automovilismo ha sido que a veces pues se gana o se pierde no todo en la vida es ganar lo más importante es divertirse y cuidarse porque carreras carreras va a haber más y a divertirse hay que verle el lado bueno a la vida si no nos tocó ganar esta carrera pues ni modo va a haber más y a echarle más ganas para la próxima bueno sabes una cosa Rafa un buen común denominador que hemos notado en ciertos pilotos que tenemos es que en definitiva ellos no entran a ganar y no es porque ganar no sea lo primordial ellos entran es a gozarse su vehículo a gozarse su carrera a gozarse su día de adrenalina y pues date cuenta que Jessica también coinciden en que en todas las carreras aprenden algo Jessica y cuéntanos cómo fue esa primera volcada en el espectro pues la verdad era la primera vez que yo lo manejaba mi mi UTV es automático entonces yo no estaba familiarizada con los cambios no no sabía manejar un carro que tuvieras que meter primera segunda tercera pero mi papá me dijo súbete ándale era un día para para calar el carro era no tenía ni una carrera que se había corrido era nuevo y pues ya me subí y todo iba bien yo creo que lleguemos a la mitad de la pista de cuando había una una curva una curva esta curva y íbamos y de repente mi papá me dijo bájale entonces pues yo estaba confundida porque no sabía si tenía que bajarle los cambios también o si nada más le frenaba entonces en lo que mi cerebro reaccionaba mi papá me dijo písale y no supe qué hacer porque fue como le bajo le subo qué hago y ya cuando menos me di cuenta y estábamos de lado dimos tres cuartos de vuelta yo recuerdo que yo quedé del lado del piso y mi papá quedó arriba y lo primero que dije fue perdón mi papá lo único fue de que apaga el carro apaga el carro y hay que salirnos del carro y ya habló al pit de hecho me acuerdo que no le dijeron a mi mamá le dijeron que nos habíamos quedado tirados que nos tenían que ir a jalar y dice mi mamá que se le hizo un poco extraño pero ya vinieron los muchachos nos desvoltearon revisaron el carro el carro estaba bien y mi papá yo estaba muy asustada la verdad yo creo que estaba llorando y mi papá me dijo súbete vámonos a seguirle y yo de que pero pues me acabo de voltear y mi papá si no te subes ahorita no te lo voy a prestar para Racing for Books entonces fue ok ok me subo y caí con las lágrimas me subí y dale ya iba como me decía que no corre más se descompuso yo no si corre más y ya le seguí y dice mi mamá que escuchaba que venía el carro esos carros son muy ruidosos y que escuchaba y decía pues ha de venir manejando Juan Carlos porque se escucha que viene muy recio y ya conforme íbamos entrando dice que vio medio chueco el carro y ya llegamos y me dice ¿qué pasó? ah se volteó pero ahorita se va a ir a dar otra vuelta y mi mamá bájate bájate ven tómate una soda y yo de que si me bajo no me lo va a volver a prestar sabe sabe excelente esa manera de enseñar de don Juan Carlos porque en definitiva si tú te bajabas era el equivalente a la pregunta que no que no se puede hacer un piloto o quien o quien está en rally ¿qué hago yo aquí? o al menos dudar ¿no? antes de terminar una carrera entonces obviamente me imagino que vaya manera que tomó tu papá para 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 dejarte claro para dejarte claro que tenías que seguir ¿no? así como en en el teatro en la televisión pues el el show debe continuar pues ahí debía continuar y ese y eso y esos hechos como tal son los que de seguro han demarcado la Jessica que tenemos aquí enfrente porque no es fácil si hay veces que uno está parteando y toca el carro y se quiere uno por ser loco no me imagino después de llegar una peloteada y quedar y que tu papá te iba bueno vamos seguimos ¿no? después de ese comentario de hacer para no préstate el carro porque yo yo de estación parquéndome no choco hermano cosas pasan cosas pasan señor cosas pasan mira Jessica cuéntame y en 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 el en el team hay tres vehículos ¿correcto? sí tres vehículos ¿cuál es con? es el UTV que es el que está viendo de este lado el Trophy Truck Spec y por allá que no se alcanza a ver está el Trophy Truck ok el Trophy obviamente ya estamos cuál es el más potente esa no es la pregunta pero en cuál de los tres te sientes más cómoda en cuál de los tres te sientes más identificada en cuál te prefieres correr o sea por lo menos en esta etapa de tu vida puede ser que más adelante eso cambia inclusive en correr en carro más potentes todavía pero en esta etapa de tu vida en cuál te sientes más cómoda de los tres y por qué yo creo que justo ahorita me siento muy cómoda en mi UTV porque pues ahora sí que sigo aprendiendo y yo tengo una desventaja que mis hermanos no tienen mis hermanos sus inicios fueron en moto entonces en moto obtienes muchos más reflejos de los que obtienes comenzando en un UTV entonces yo creo que todavía me falta un tiempo todavía en el UTV para seguir aprendiendo y si Dios quiere en un futuro poder continuar ahora en el en el Trophy Truck Spec Ok 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 es muy valioso y por eso se la preguntaba porque sin duda ya dijimos que su primera carrera la ganó a los 11 años y que el primer campeonato la ganó a los 14 pero es que Jessica actualmente tiene 16 correcto 16 años exacto ya casi 17 no tiene licencia para llevar para ir en carro al cine pero ya ganó su primer campeonato total y tiene y tiene y tiene el pie el pie perfecto para levantar más de 90 millas en un camino que no que no es convencional o donde por lo general la gente dice ah sí yo ando 100 kilómetros o bueno acá en 12 kilómetros yo ando tantas millas y eso pero obviamente eso de pronto Rafa cuando se volcó el papá le dijo bájale y ella pensó que era bájale más el pie en el acelerador supongo yo ¿no? entonces pero las cosas finalmente pasan ¿no? ¿has tenido otro 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 percance otra volcada este alguna vez te tomaste una curva mal y te seguiste de largo ¿has tenido alguna otra experiencia que te haya puesto a temblar? sí he tenido dos una fue también en carrera en mi primer racer igual iba con mi papá de copiloto y nos volteamos pero esto fue un brinco fue error de que en el recorrido bringamos perfejos pero íbamos en el polvo ya en la carrera y otro carro se había volteado frente de nosotros entonces yo creo que algo que nunca debes hacer en una carrera es pararte en medio de la pista porque hay polvo y van a llegar los otros que no ven y se van a estafar fue lo que pasó que se volteó un carro otro racer se paró en medio de la pista entonces nosotros al momento de brincar le pegamos al otro y fue lo que ese sí no fue tan grave fue como algo así pero igual nos volcamos y estaba mucho más chica y también estaba llorando del miedo pero afortunadamente a nosotros no nos pasó nada y la otra cosa fue fuera de carrera en un paseo yo iba de copilota en el racer y mi hermano Alexis iba manejando entonces yo creo que la mayoría nos llevamos así con los hermanos de que nos decimos bromas de que ay está pasando esto y no es verdad ¿no? entonces yo ya en ese punto ya lo que él me dijera yo no le creía entonces íbamos estábamos cerca de nuestra casa y de un de repente se orilla y me dice se está quemando el carro y yo de que ok entonces traíamos casco y los cascos van conectados a un filtro que te echa aire ajá entonces comencé a oler humo se estaba quemando el tubito entonces fue cuando caí en cuenta de que si nos estábamos quemando me desabroché como pude no me pude quitar el casco de los nervios lo arranqué así y luego recuerdo que cuando él volteó a verme yo ya estaba en el cerco de la casa y él de que háblale a nuestros papás y yo como pude sin quitarme el casco porque no no tenía tiempo para eso salí corriendo a avisarle a mis papás y pues afortunadamente solo fueron daños materiales nada que no se pudo arreglar y pero sí también un buen susto que nos sacamos un buen susto bueno un buen susto una pregunta también hay tres vehículos ¿cierto? el Tropic el Titspec y el UTV ¿cómo hacen para seleccionar quién conduce? porque yo conté más de seis pilotos ¿no? entonces ¿cómo es ese proceso? es que por decir yo tengo el UTV ¿el UTV es cuyo? sí es mío parece rosa me encanta me encanta a mí también me encanta el el Trophy lo conduce mi papá y de vez en cuando rara la vez que le llegó a prestar el carro a mi hermano Alexis que lo terminó bajando en una zanja del tamaño del carro entonces dijo mi papá te presto el TPEC y si quieres entonces Alexis maneja el TPEC y mi papá es el Tropic en ocasiones mi papá también deja que Abdalí maneje el TPEC pero como Abdalí corre con equipos americanos entonces no hay tanto problema él ajá y pues él tiene su UTV para salir a paseos y mi cuñada pues ella tiene un 7 stock entonces ella en sus 7 ella compite ella es mi cuñada de hecho la que sale conmigo en la foto anterior esa sí estamos yo y ella nos tocó compartir el volante el año pasado entonces en teoría no hay tres vehículos hay pues muchos más vehículos exacto eso y en el caso de Abdalí pues me imagino que lo tiene su equipo y él ustedes le prestan más bien a Abdalí para que él pueda manejar sus vehículos ¿no? se le da la oportunidad de que a veces cuando no se puede hallar los americanos que por X o Y no pueden pues que maneja a veces aquí con mi hermano con mi otro hermano o con mi papá ok una de las preguntas que tenemos y que obviamente pues es lógico pero mucha gente pues no está muy familiarizada los López como tal o Jessica ellos viven en Tecate México ¿cierto? y la zona obviamente es una zona que permite este tipo de vías por eso por eso digamos que se acercaron bastante a ese deporte porque en el sector se puede hacer pues obviamente ese digamos que fue una de las principales causas supongo yo y ella habla de Mexical y habla de todas esas poblaciones y me imagino pues que que son caminos duros ¿no? ¿cuál es la ruta más complicada que tú digas miércoles cuando vuelva a ser X ruta lo voy a pensar mejor la voy a hacer pero lo voy a pensar lo mejor ¿cuál es la más complicada que has tenido? la más complicada que he tenido yo creo que yendo para San Felipe se me fue el nombre ahorita pero no recuerdo el nombre pero es un cruce de carretera está entre un cruce de carretera súper famosísimo en las bajas porque hay mucha piedra mucha mucha piedra y es un camino súper angosto me tocó chinero si se llama chinero me tocó pasar en el spec entonces es un camino muy angosto y este este carro es muy ancho entonces recuerdo que era como ay una piedra iba muy tensa entonces yo creo que sería chinero ok ok otra de las cosas también mucha gente lo que nos está siguiendo ellos no se imaginan o perdón muchos no tienen claridad de qué tan qué tanta distancia recorre un spec o un trophy no porque obviamente una cosa en el caso de Colombia rutas pues muy definidas rutas de 50 60 kilómetros pero otra cosa son las rutas que ustedes tienen en baja porque ahí sí que tienen espacio para hacer y deshacer qué distancia más o menos cuál es la distancia más larga que has logrado tener tú en una carrera y el tiempo de travesía a ver de millas me parece que lo más la distancia más larga que he recorrido son unas 100 millas me parece ok y en tiempo yo creo que como unas 3 horas 3 4 horas ok pero pues velocidad promedio de 60 kilómetros 60 50 60 kilómetros por hora pues hablando acá en términos de por acá las medidas de por acá entonces 60 kilómetros por hora promedio en una carrera de 100 millas en un terreno que obviamente no se presta eso se necesita donde habrán picos de 90 picos de hacia abajo 40 o sea eso es una una variable total mira Jessica y si nos presentas el UTV si nos presentas el UTV muéstranos el otro protagonista ok entonces déjenme tomar el teléfono mientras tanto vamos saludando aquí tenemos Ariel Mendoza de Barranquilla en Tripom también está con nosotros Droguería Pharma Éxito gracias por estar conectado Carlos Oviedo World 4x4 USA también nos sigue por Instagram por aquí Patricia Guardiola te envía saludos Jessica Sergio Quintero Quintero Karina Carrillo de Zavala Rosalba Gómez Esna Gómez Isla Domínguez te envían muchos muchos saludos entonces bueno Jessica ahora sí deleitanos pues este es mi UTV es un Canam X3 de agencia sale azul y pues tiene muchas modificaciones pero en cuanto hablando del motor es original el motor lo que le modificamos es el entubado porque en las reglas para las diferentes temporadas se pide un entubado más más duro más fuerte más resistente entonces se le modifica eso se le modifican los amortiguadores le cambiamos llantas lo reforzamos hay muchos detalles que se le ponen desde afuera que se ven hasta adentro que no se ven incluso dentro de la cabina se le ponen asientos de carreras se le ponen redes en caso de una volcadura para prevenir eso de sacar brazos y todo eso pues le ponemos un motor le ponemos un perdón un tanque de gasolina porque a veces las distancias son mucho más largas de las que da un tanque original en este caso es un es un tanque que va debajo de los asientos da para aproximadamente unas 100 millas yo creo tenemos un GPS que es para ver el recorrido le ponemos tenemos acá detrás un radiador para que no se caliente porque hubo problemas y se calentaba entonces buscamos un radiador que esté un radiador más grande que esté adecuado al carro ok una pregunta ese es el bebé se llama el bebé ¿no? pues sí es el como soy la más chica de la familia se le llama es el baby si viste la importancia la importancia Rafa y que nos está mostrando Jessica de una buena estructura de resistencia antivolcadura y obviamente en este caso estamos hablando de una de una estructura hecha por Pink Manufacturing es decir hecha por ellos mismos y probada por Jessica ¿no? este este tubado nos lo hizo pues ahora sí que en el mundo de los productos te haces muchos amigos y este es una mezcla de Toritos Fab Prep y Romo Race Prep entonces ellos dos nos fabricaron el entubado del carro y nos llevaron con muchos detalles igual muchos otros aquí se arreglaron y se siguen arreglando porque nunca terminan de salir detalles ¿no? totalmente cierto pregunta y debía hacértela hace rato acá estamos también otra de las cosas una de las cosas que nos hemos tratado nosotros de encargar es de preguntar si ustedes le ponen nombre a los vehículos pues sabemos que Argentina en Uruguay y en Panamá en Colombia en Venezuela en República Dominicana en Costa Rica pero en México ¿ustedes también les ponen nombre a los vehículos? pues mucha gente sí le pone nombre a los vehículos este como anteriormente era de Alexis y era azul se llama el Baby Blue pero pues ya ahorita rosa entonces se le queda el Baby pero por decir el Trophy y el Spec me parece que no tienen nombre o si tienen no me lo han contado ah bueno es la hora entonces de bautizarlo mira aquí nos pregunta Carlos Eduardo Hernández ¿cuál es la velocidad punta del UTV? o sea ¿cuál es la máxima velocidad que tú le has sacado que el bebé te ha dado? yo creo que 90 90 millas por hora en carrera le he levantado 90 millas por hora perfecto perfecto bueno ¿qué opinas de eso Rafa? pienso que ya a los 11 años estaba igual que el Land Cruiser 80 jugando con carritos de estalas mira Jessica y cuando te toca ir de copiloto en tu UTV ¿cómo te sientes? ¿te gusta también el papel de copiloto o prefieres estar en el volante? yo creo que todos preferimos estar del lado del volante pero de hecho este carro me tocó ser copilota de mi papá mi papá me dijo ¿quieres que te enseñe cómo se maneja? súbete conmigo entonces en una carrera me tocó ser copilota y pues no es el mismo sentimiento son más nervios entre que si se equivoca pero la verdad yo le tengo mucha confianza a él porque pues él fue quien nos enseñó a los tres él es la razón porque por la que sabemos lo que sabemos entonces confío mucho en él y con quien que íbamos a terminar y terminamos muy bien ok por aquí nos preguntan también nos preguntan también por Facebook Live Jesús Eduardo Sánchez ¿en qué categoría corres en el UTV? ¿o qué categoría es el UTV? este es yo lo corro en UTV Turbo así UTV Turbo ¿quieren conocer los carros? ¿quieren conocer los otros carros? ¿los otros? claro preséntanoslo por favor pero oye lo que te voy a decir ojalá también quienes están detrás de cámara quienes están ahí como con miedo ojalá se dejen ver ¿no? de hecho aquí está mi mamá mi hermano Alexis y mi papá nada más como huyendo de la cámara están todos afortunadamente qué bueno qué bueno bueno saludos a todos vamos a decir lo convencemos que por lo menos se muestren bueno siguen mostrando parte de la familia López los que sí te dejan ver este es el traffic track este es el que maneja Alexis la verdad que yo ahorita como que lo estoy viendo que este es un poquito más alto pero realmente yo creo que no a simple vida no tiene tantas diferencias ¿no? del traffic track que está aquí uno al lado del otro y pues son carros muy bonitos y muy veloces que hay que saber controlar porque pues como ya conté ¿no? una que no sabía controlar el carro terminó volteada por ahí a medio de cierre caja las cajas son de cuántos cambios de tres tres cambios ok 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 muy bien y ¿se puede prender alguno de esos carros? sí puedo prender este Iván lo escuchamos prendido ¿tú qué dices? sí por favor pero 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 que pero que lo encienda puede ser ¿a quién elegimos? a la mamá a doña Arleto o a señor Juan Carlos ya se montó ya me estoy subiendo ya está arriba eso esa es la actitud esa es la actitud abrimos la corriente ok y iniciamos pues y se me hace que es todo oiga a ver a ver a ver a ver a ver a ver esta oye eso ahí oigan eso oigan eso te voy a decir una cosa que tarde de sábado escuchar ese motor ver ese vehículo pues apenas yo creo que no a mí no me falta nada acá estamos en cuarentena en Medellín pero con eso ya estoy pago por el día de hoy excelente de verdad excelente date cuenta como como toda una familia le gusta le gustan los motores le gustan este pues lo que tiene que ver con la gasolina son excelentes pilotos porque sé que no hay no hay uno que no sea un buen piloto en la familia López todos los que tienen que ver con los López y pues obviamente Jessica no es la excepción es la menor pero por lo que veo que mucho va va muy muy para par con los mayores no así es mira aquí te envía saludos Luis Sánchez desde Tecate Angélica Guzmán y Karina Ramos también que nos sigue por Facebook Live por Instagram Ricardo C4 desde Argentina 100% Yerox55 nos están siguiendo también con la transmisión en vivo pues gracias de verdad pues todavía no nos vamos pero gracias porque lo que está permitiendo esas locuras que estás haciendo obviamente permiten que otra gente en su casa se distraiga permite que que otros pues medianamente puedan ver algo diferente a lo que presentan por televisión y pues en este caso lo estás haciendo en vivo sé que estás haciendo un esfuerzo sé que estás haciendo un esfuerzo grande y gracias lo que decíamos Jessica muestra muestra un poco el carro por dentro muéstralo más por dentro para que la gente lo vea ok a ver pues un poco un poco del carro por dentro aquí ve el volante pero ahorita no lo trae puesto los botones para prender el carro para prender abanicos los parques todo eso un GPS que es muy importante porque después como que quieres ver dónde están las cosas en la pista y pues lo ves de aquí por debajo lo normal los pedales aquí tenemos un filtro un filtro la palanca de cambios aquí detrás tenemos donde prendes la corriente y pues el aeropiloto uno de los más importantes más botoncitos GPS y esto que te dice la velocidad cuántas revoluciones por minuto va el motor los voltios todo eso y pues no puede faltar para nuestra propia seguridad un extintor un extintor un extintor la tubería la tubería de oxígeno es esa la tubería de aire estos son los que nosotros estamos los conectamos al casco y ya es como un tipo de aire acondicionado que traemos dentro del casco ok ok perfecto perfecto el todo lo que es el sistema de tubería el roll bar todo esto es el entubado todos los tubos que tienes para reforzar el carro y que en caso de una volcadura no se pues ahora sí que se aplaste adentro y pues pasan accidentes mayores Madden Pink Manufacturing este lo hizo Curry Curry Race Prep y pues la verdad muy buen carro quedamos muy contentos con el resultado así que ya lo volteamos y no le pasó nada ya lo ha probado lo importante mira por aquí te envía saludos Richard Mendoza desde Oxnard a la campeona y a la menor de la familia López mucho éxito mil bendiciones te están siguiendo oye de verdad que tiene una fanatista bastante grande Jessica bueno que bueno eso obviamente habla muy bien de ella habla de que es una persona excelente una persona muy muy amable y que es muy muy de la gente sobre todo ¿no? Sí señor mira Iván antes de irnos antes de irnos la pregunta obligada Jessica ¿cómo te ves en el futuro? ¿cómo te ves? ¿hacia dónde quieres seguir conduciendo tu vida? ¿hacia dónde quieres conducir como piloto? cuéntanos ¿cómo te ves? adelante yo creo que todas las personas que conducimos uno de estos carros e incluso mucha gente de la que no los conduce uno de sus mayores sueños es ser un piloto reconocido ¿no? llegar a correr la baja mil todo una temporada de score international muchas cosas así ¿no? que ahora sí que para mucha gente podrán ser como que muy equis para nosotros son muy importantes porque pues representas a tu país y a tu familia quisiera llegar a ser como algún día lo fue mi papá y como lo es ahora mi hermano como muchos otros corredores ¿no? que se escuchan de las carreras de off-road Andy McMillan Rob McCracken Robbie Gordon y seguir aquí con la familia disfrutando lo que nos gusta hacer ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! excelente respuesta excelente respuesta ¿sabes algo? ella muy muy humilde pues al momento sobre todo de nombrar grandes porque nombró grandes pero yo creo que esa humildad es excesiva porque sé que ellos son grandes de hecho ayer cuando comencé a decirle a la gente que iba a tener a Jessica López que obviamente su papá su mamá todo el mundo era piloto en baja de una alguien me envió un audio y me dijo oye ¿cómo así? ¿son los López donde está Dalí donde el papá compite? sí, son eso oye de verdad que esa gente tiene un nivel muy muy alto entonces pues de seguro por México ustedes ¿no? Robbie Gordon por su país y así sucesivamente pero veo y siento pues un nivel bastante singular en ustedes y pues obviamente que ha venido desarrollándose con los años tu papá Juan Carlos tu mamá Arlet tus hermanos tu primo e incluso pues con tu cuñada y futuramente o a futuro el sobrino el sobrino a Dalí a Dalí Jr que también le va como a gustar esa misma esa misma situación te envían desde Alaska Alberto Valenzuela te envía saludos Jessica también Jordina Morales ya pues de verdad ha sido un rato bastante especial un rato muy muy singular y pues yo estoy a gusto estoy a gusto con lo que hemos visto de ti estoy a gusto con lo que hemos escuchado y con la manera de como tú has afrontado todos y cada uno de los de los de los obstáculos no necesariamente obstáculos físicos sino obstáculos mentales incluso que después posterior a un a un no sé llamémosle error o un pequeño bache pero más sin embargo ha seguido hacia adelante y eso es lo destacable en en Jessica López esta tarde lo que yo sí te garantizo Jessica es que a partir de hoy tienes dos fans más en tu gran lista ok porque de verdad te felicito te felicito considérame de verdad un admirador un seguidor va a seguir tu carrera esperemos cuando ganes la baja mil ahí nos tendrás nosotros para entrevistarte nuevamente excelente excelente claro que sí de hecho y otra de las cosas hay nosotros poco a poco Rafa hemos venido hemos venido haciendo actividades o tocando temas de comparación no pues porque igual hemos venido hemos caminado por toda Sudamérica yo sin salir de Medellín y tú sin salir de Bogotá pero hemos logrado ir date cuenta ahora mismo estamos en Tecate México la tierra la tierra de los chilaquiles y los tacos estamos en México estamos en México y pronto estaremos por Argentina oíste y pronto estaremos por Argentina sí señor el otro sábado señores desde Argentina che hay una cosa con México que como te digo nosotros venimos poco a poco recopilando y un pequeño diccionario ¿no? en Colombia nosotros le decimos trochar ¿cierto? en Venezuela le dicen rustiquear en Panamá le dicen tillo o trillar en República Dominicana montear en Puerto Rico escarambiar y en México le dicen rutear rutear anótalo anótalo son tantas camillas se me olvidan rutear hasta aquí en el banner abajo entonces date cuenta lo mismo como es llamado de maneras distintas en diferentes países y obviamente con rutas diferentes con topografías diferentes con vehículos diferentes pero finalmente es el mismo es el mismo asunto es la misma vía o es la misma situación pero eso es algo característico otra de las cosas también y pregunta obligada para todos los que se sientan con nosotros acá Jessica es que en Colombia nosotros tenemos una regulación que dice que los vehículos no deben tener defensas rígidas eso lo determinó el Estado listo punto no deben tener defensas rígidas diferentes a las que vienen de fábrica en el caso de México ustedes tienen algunos permisos que deben obviamente para los carros que tienen atrás no pero de seguro tu carro de diario no es un carro común cierto ustedes necesitan alguna permisología para utilizar defensas rígidas o hacer modificaciones a los vehículos en este caso modificaciones off-road a lo que yo sé me parece que no porque pues simplemente cuando venía para acá vi un bochito con una defensa llantas muy grandes incluso un poco más ancho aquí en México todos traen su carro como les gusta con su defensa sin defensa algo similar a lo que pasaba en Guatemala con un amigo que entrevistaba que entrevistaba la semana pasada que en Guatemala no molestan por nada entonces pues bueno vamos a rescatar Guatemala aquí ya tenemos aquí ya tenemos otra palabra más por Instagram cuarentena cuarenteros 4WD nos dice que en Chile le dicen GPR me imagino que se escuchara algo como GPR se escuchara como GPR como algo así ¿no? acá GPR como yo ¿no? pero entonces recordemos Iván que con cuarenteros 4WD también vienen cosas por ahí ¿no? sí señor sí señor está avanzando en un proyecto cuando lo tenga listo lo tendremos en esta pantalla excelente sí de hecho un saludo aprovechamos también para saludarlo por ahí desde Instagram nos dice que en Venezuela rustiquear sí ya esa la teníamos pendiente vamos a saludar mira por aquí está Fernando de Panamá desde Brasil está en Brasil no sabría en portugués como lo voy a anotar enseguida lo voy a anotar listo ahora ahora que lo mencionas y así en Caliente Iván creo que el diccionario de esa palabra lo vamos a agregar también en nuestro próximo proyecto totalmente cierto totalmente cierto es que como les venimos diciendo y ahora que estás acá con nosotros Jessica pues RG4x4 Sabanero Broad venimos en ejecución ya de un proyecto bastante especial si bien de pronto es un proyecto pensable es decir que cualquiera puede ocurrírsele en este caso gracias a mi Dios estamos materializándolo ese proyecto mediante el primero de octubre estaremos haciendo el lanzamiento y esperamos hacerlo desde varios países mi arcalaí se me salió pero esperamos hacer el lanzamiento desde varios países entonces a pesar de la cuarentena el esquema que se tiene es un esquema espectacular así que amigos esperamos estar haciendo este lanzamiento de ese proyecto y aprovecho para decirle pues a tu familia a ti que vamos a estar requiriendo en algunas cositas pequeñas cosas menores pero obviamente vamos a estarlo requiriendo porque nos gustaría que ustedes o sea parte de los López esté incluida en ese libro de parte de la historia de Jessica bueno ya eso lo analizarán ustedes por aquí rehabilitadora quiropráctica Marlene Castellum muchas bendiciones de esa niña llegará muy lejos felicidades de verdad que sí se ve que tiene todo un futuro por delante también Araceli Chávez desde La Paz envía saludos un abrazo a la familia López de todo el equipo de mujeres que viven muy agradecidos con tan bella familia Karina Carrillo está contigo Juan Francisco Díaz y Arleth Gómez tu mamá bueno y será que no vamos a ver a tu mamá que siquiera un momento ¿no? ¿Quieren que a verte si se animan a salir? Sí igual esto no es un reality de esos donde pelea y no 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 es una cosa diferente sí un momento un saludo listo ya están ahí ¿no? Sí estás en todo mi papá nada más que como que no quiere le da vergüenza no sé se fueron se fueron menos mal que lo tenemos claro que el volante no tiene ahí perdimos ahí perdimos con Rafa ahí perdimos con Rafa nuevamente pero sí de verdad gracias gracias ah mira ¿cómo está doña Arleth? que sí conmigo hola ah mira ahí está hola eso ¿cómo están? bien primero que todo permítame felicitarlos por tan excelente familia que tienen por tan excelente hija pues que obviamente ha aprendido de su padre y de su madre ha tomado ha sabido tomar lo mejor de cada uno incluso de sus hermanos y permítame felicitarlo pues también porque hace algo que nos gusta y lo que nos gusta son los motores ya sea de bicicleta o ya sea turbina de avión pero hacen algo que finalmente nos gusta y mi respeto para todos ustedes pues porque esa labor es muy noble aunque sea un hobby es una labor noble cuando uno hace algo que le gusta cuando el hijo también comienza a gustarlo a gustarle y uno lo apoya eso habla mucho y muy bien de la familia y felicitaciones por eso muchas gracias y muchas gracias a ustedes por tomarse el tiempo de conocer un poco de lo que a nosotros nos apasiona no al contrario a ustedes por el espacio a ustedes por el espacio porque pues han dispuesto de un tiempo están todos acompañando a Jessica y eso repito sigue hablando muy muy bien de ustedes entonces el respeto el cariño y las felicitaciones de hoy son para ustedes y repito que a estos dos locos que hoy nos están prestando atención y pues gracias infinitas gracias con ustedes gracias 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 a toda la familia y verdad los felicito comparten un poco de los que nos gusta el olor a gasolina y el ruido de los motores totalmente cierto aquí Angélica Guzmán les envía saludos Karina Carrillo Norma Alicia Álvarez Esma Esna Gómez les envían muchos muchos saludos y muchas bendiciones ellos nos siguen por Facebook por Instagram también José Tapia desde la Unión Antioquia les envía saludos Henry Pompas desde Tecate también en Tecate les envía saludos muchos muchos a ustedes y felicitaciones ¿no? por aquí nos dice Carlos Eduardo Hernández que es uno de nuestros seguidores uno a otro excelente live gracias a Jessica y familia por compartir su pasión ruteando con Iván y Rafa todo el continente americano oye sí ese sería ese sería un buen nombre para los en vivo ruteando con Iván y Rafa todo el continente oye Carlos que bueno Jessica unas palabras para despedir para dar las buenas tardes a todas las personas que te siguieron hoy ¿qué nos dices para culminar esta tarde con la familia López? pues muchas gracias a todos los que estuvieron presentes a ustedes por este tiempo que me quisieron dedicar a mí a mi familia y pues espero seguir aquí pronto y muchas gracias no tengo muchas palabras super 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 excelente excelente y mucho muy agradecido muy agradecido repito con todos y pues les enviamos un saludo muy especial desde Colombia en mi caso desde Medellín en el caso de Rafa él se encuentra en Bogotá entonces le enviamos un saludo bastante especial y pues que de todas maneras posterior a esta pandemia podamos podamos seguir adelante y pues que invita pues ir a Tecate y poder estar en el taller y cogerse a todo mundo que nadie diga que no y grabar y entrevistar a todos y desde aquí serán bienvenidos gracias muy amable que tengan buena tarde hasta la próxima oportunidad y vamos a estar muy pendientes de tus pasos Jessica vamos a estar muy pendientes de tus pasos créeme que sí bueno cuídate mucho Jessica cuídate mucho Jessica aquellas personas que nos siguen con posterioridad podrán ver esto en diferido por por Instagram y por Facebook Live así que quien no pudo estar con nosotros puede llegar un poco tardecito y podrá ver finalmente lo que hoy tuvimos con nosotros Jessica López Titispec UTB Driver Baja Driver obviamente 16 años con ya toda una experiencia adquirida con unos conocimientos adquiridos con una habilidad espectacular porque a esa edad repito todavía nosotros estábamos ahora pensando en otras cosas pero sin embargo aquí la tenemos señores y la tuvimos esta tarde muchas gracias Jessica muchas gracias a ustedes bueno entonces que tengan buena tarde adiós bueno ¿cómo viste eso Rafa? oye hermano excelente excelente de verdad que la actitud de esa señorita es espectacular su capacidad al volante sin duda su papá ya ha sido cuenta de eso y por eso la apoya de esa manera o sea no hay mucho más que decir totalmente cierto Rafa no por menos recuérdate que ya a la fecha tenemos unos patrocinadores que están con nosotros y que tenemos que nombrarlos ¿no? este programa es gracias a nuestros sponsors a los que confían en estas locuras con las que salimos nosotros o como ya yo a veces me da miedo yo digo como me lo imagino entonces Rafa dirá que cuando yo digo así voy a salir con algún tipo de locura y pues ya hay unos sponsors que han logrado estar con nosotros un saludo bastante especial a Universal de Repuestos a Park Center Call a Truki Motion Miami a la Cruces de Miami a la Cruces de Colombia también también por Venezuela Midland Venezuela Wagantech también que bueno siguen con nosotros y gracias a ellos nos dan el ánimo para seguir adelante este bueno ahí está la Cruces de 80 esperando que Jessica y la familia vengan por Colombia Julio Flores y Ciruso que nos sigue también desde Montería Córdoba Yerox55 por Instagram nos dice bueno nosotros como venezolanos queriendo conocer el mundo 4x4 de Argentina estoy Yerox si mal no estoy creo que está en Argentina entonces pues gracias gracias a todas las personas que estuvieron conectadas en esta tarde a los que hicieron preguntas a los que de una hora y esas personas que están y que quieren compartir sus experiencias que nos contacten que nos contacten a RG44 a Iván Sabanero que nos contacten y vemos como seguimos mostrando este paseo por Sudamérica déjame buscar como fue que lo dijo Carlos Eduardo mira gracias Jessica y familia por compartir su pasión ruteando con Iván y Rafa todo el continente americano hermano las palabras hay que le voy a hacer una foto anótelo se la comió con ese con ese comentario me encanta así lo vamos a llamar de adelante vamos a ver y como y como ruteares en mexicano para cada país tenemos la palabra usaremos la palabra de cada país totalmente cierto aprobado por dos aprobado por dos Rafa hay una cosa también cierto este que quiero que la gente tenga clara de que aquí nosotros no escatimamos que si es Chevrolet que si es Jeep que si es Wax que si es lo que sea yo siempre he dicho y soy una persona que opina que a quien le gusta el motor no pone no pone marcas por encima con el debido respeto de las marcas esto no se trata de marcas no se trata de color no se trata de olores se trata de quien le gusta y en este caso nos gusta los motores nos gusta la gasolina el bioetanol llámalo como quieran llamarlo eso es lo que nos gusta y es lo que finalmente hemos podido traerles a ustedes así que nosotros somos dos personas que estamos abiertas a que cualquier tipo de vehículo es bienvenido cualquier tipo de ruta cualquier tipo de trocha cualquier tipo de ruta de escarambeo de monteo de trillo de ruta de chipeo en el caso de chile o de trill en el caso de brasil es bienvenido porque finalmente lo que queremos en los sábados por la tarde traerles un contenido bastante especial y que podamos distraernos y que medianamente podamos alejarnos y seguir y seguir pasando esta pandemia que la vamos a vencer y la vamos a vencer y después vamos a pasear vamos a trochar vamos a rutaquear vamos a jipear vamos a hacer todo eso en cada país y continuaremos nosotros haciendo nuestro paseo por Sudamérica también totalmente cierto por aquí queremos enviar un saludo también a Angelus Miranda 17 que está conectado también nos está siguiendo por Instagram Offroad Manantiales 4x4 que es nuestro organizador para Sabana Extrema también nos está siguiendo en vivo y obviamente pues todas aquellas personas que estuvieron que de pronto se nos salen de la vista pero que agradecemos que estén con nosotros aquí mira Carlos Eduardo Hernández ese sí no nos falla ese sí está siempre con nosotros también este otros seguidores pues que siempre han estado ahí y que obviamente sin el ánimo de sonar como diríamos nosotros de sonar al estilo político llegado el momento van cada uno llegado el momento cada uno va a tener su premio porque repito poco a poco uno va grabándose los nombres va entrando con las personas las personas van incluso este atendiendo ciertos llamados y termina uno siendo amigo de las personas ¿no? Mira por ahí no sé si si Jessica llegó a saludar a la señorita Karina Carriño de Zavala le pidió saludos a Jessica bueno no te saludo Jessica pero te saludamos nosotros Karina gracias por estar y un exclusivo saludo para Karina que pidió su saludo totalmente cierto entonces bueno Rafa gracias a ti por esta tarde pues habernos acompañado en esto también gracias a nuestra invitada de la tarde y pues sin más que decir Rafa caballero hasta la próxima me despido fue un placer excelente tarde y me voy que mi asado me está esperando oiga entonces amigos de verdad gracias por haber estado conectados con nosotros en esta tarde de sábado se despide RG 4x4 y Sabanero Offroad humildes servidores y esperamos haberles traído un contenido bastante excelente en esta tarde chao chao mi Dios los bendiga y cuídense mucho en esta pandemia nos vemos en Suramérica con el favor de Dios y nos vemos en Suramérica y nos vemos en Suramérica